aquí ya llegamos a sacramento no un lado pues vamos a tocar en el libro de que show en los penitos de estos bonitos hay un clima templado chingón y aquí tengo unos tenis estos tenis varitas que me regalaron mis amigos de prax store de freddy floreado escondido mientras saco mi traje vamos a sacar por aquí el trajecito aquí está la camisa negra y el pants que no me voy a poner vamos a sacar el trajecito y el pantalón vamos a poner el para acá y eso tiene que haber algo sabroso allá afuera aquí ya vamos plebes al evento aquí en sacramento la capital de california por si ustedes no sabían y sacramento es la capital de california no es los ángeles no es san francisco es sacramento no lo sabían dato interesante aquí tengo las pinches puntas que me duelen y se me olvidó echar los pinches tenis otra vez mientras aquí nos dirigimos al evento que es lejos de la ciudad yo aprovecho para ver la serie quien mató a sara que sinceramente ya se volvió una novela aquí podemos ver la seguridad todo esto para que el evento sea sano y familiar que íbamos a sacramento ahí está plebes, ahí está aquí mató a sara fue la tienda que se devora a la marifer fue la marifer listo, listo, listo para subir Quirrón, listo ya listo, llegamos en sacramento california para que no sepa es la capital de california, no de los ángeles viejones, aquí andamos en sacramento datos curiosos del Quirrón estamos aquí a darle, ya llegamos, estamos adentro, listo para darle listo para darle el Pablín del Nortín el de Quín el Canallín el Alejandrín el Predizón del Norte el Pablín todo vamos a sacar el helado nosotros vamos a ensayar las bolas de rinco en el bajo el aire bajado para que te quito no, el aire bajado para que te quito el aire no, el aire va a freír el frío no, el aire va a freír el frío me encanta se empierra uno y vale mira pues hay que mantenerlo al hospital se empierda no te dije que se empierna nada que ron eh, que le pude para empiernarse ay papá ya la moda, ya la moda ya la moda te abrazó y atrás daño que hiciste esto por el corazón estoy arriba hoy sí te abrazó Vive donde te duelo, pero no dejas ni mirar Él puede lidiar con tus tonterías, por mi piel, lo que quiero Y estoy aturdido y no tiene sentido seguir a tu lado Que se oscurece tú me estás chingando, porque me quieres tampoco Y saca el alma es como de zona, la vida otra mujer hace ganar Los platillos para presumirnos en el Instagram Le gusta muy, porque me gusta la pata, se va a revalcar Pero que le gusta, eres de inteligencia, pero vida real Eres una monedita como dirán yo le cumplo a sus atojos Y aunque es que a pesar de ti, yo no soy ningún piojoso Le gusta muy, porque se me aburre con mi grito, he estado en las buenas semanas Y aunque es que siga tocando la banda Música Música Que te creía, no estaba en la vía, mira cómo me aplicaste eso Sabes que tal vez, tú eres la única mujer en este mundo Que soy directo, tú ya no me interesa Y no sé qué me parece, pero yo estaba así con pedo, sé que voy a decir Pero me doy cuenta que, tú hiciste la vida ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Saludos para la Monse, para Diana! ¡Ánimo! ¡Y arriba las mujeres! ¡Vamos! 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 A ver, vamos a verlo acá Estamos buscando dulces, a ver si encontramos Si no, ni pedo Me compré un agua mineral Me compré unas por, 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 start Y unos doritos para patrón Algo es algo, me iba a comprar Yo también cubrebocas, me iba a comprar unos semanems Pero no, pero no quise porque es demasiado azúcar Entonces, como ya me ando durmiendo Creo que no es necesario comer tanta azúcar Porque si no, ya no voy a poder dormirme Y no voy a descansar Y es una de las primeras veces que hemos terminado temprano Entonces Por ahí para el asuntillo La verdad, pues, ahora fue una noche muy chingona La gente se subió a bailar con nosotros Como pueden ver en las imágenes ahí Y la verdad, nos divertimos demasiado Y muchas gracias a la gente de Sacramento De nueva cuenta Y mañana Bueno, ya ahora, pero más tarde Nos vamos a ver ahí en Palm Day En Palm Day, algo así No soy muy bueno en París Es que bien táctico, pues Sí, muy bueno Vamos a desayunar para agarrar pilas Y yo que ya empezó la dieta Puedes notarlo No cualquiera queda campeón de Liga de España Era nomás quedó yo, creo que chicharito La neta Tomé demasiada agua Y me vengo haciendo el baño Desde hace más de dos horas, plebes Y aquí me está marcando Que a 16 minutos está una gasolinera Porque aquí no es como México No podemos detenernos ahí en la carretera Y esperar Aquí puedes notar mi cara de angustia Cómo venía La neta ya no aguantaba, plebes Intenté acostarme a ver una serie Pero no, ya no aguantaba Cada vez que me acostaba Era perder tiempo valioso Ya se la saben Eso de aguantarse No es muy bueno Pero lo intenté Lo intenté Hasta que ya casi llegábamos Estos momentos para mí Fueron como de gloria Estos momentos para mí Fueron como que De encontrarme el tesoro Al final del arco iris Y ahí la vi Tan hermosa Tan preciosa La loves Sentí Como mi corazón Se detuvo por un segundo Hemos llegado al hotel Aquí, plebes, aquí en Palmdale Llegamos tardecito Pero llegamos a buen momento Para bañarnos Y cenar algo Cenar, comer Porque no hemos comido Y para ir a tocar Ir a darle Mira, qué ralío Está haciendo frijol aquí, plebes Estamos en No sé si en Lancaster O en Palmdale Pero está haciendo frijol Y vamos a tocar En el desierto Vamos a tocar Para lo lejos Saler libre Y vamos a tocar Normales Sin traje Porque no queremos Porque Con el trajecito No vamos a aguantar Entonces aquí vamos A la Marshall O la Rose Que a ver qué está primero A buscarnos una chamarrita Y algo acá Que nos sirva para el frío Un guarrito Algo Porque de plano Si está haciendo frijol Ahí atrás viene el Quirrón El otro que le va Ya se fue para allá Y también vamos a ver Si alcanzamos a comer A una pescoy Quiero unos audífonos A ver si Está primero consigo En el Quirrón Nos dejaron Nos dejaron Nos dejaron Pero no hay pets Salvados por la campana Pensábamos Que íbamos a comer Pero Siempre hay un arco iris Un tesoro Al final del arco iris Así es Mira Mira Quién llegó aquí Mira De lo que se iba a perder Viejo Estaba cerquita La neta Nosotros pensábamos Que íbamos a comer Allá a usted ¿Cómo sabía Que agarramos Para el panda? Ahí viene atrás Este año Ahí a ver El viejo Corrió Bien emocionado Salgado por la campana Pero ya sí Vamos a cenar Un arrocito En box Stick on tree A comer A darle Que se equivocaron Con la comida Los viejones Ya ves El Quirrón Tus dotes De Japonés Y viejo Y viejo Ando peleando Ya que es su comida Que no sé Hijo Peleonero Cabrón Solo teníamos el desayuno Pero ya con esto Es la comida Cena Ahora Ya me tocó Ver otra serie Plebes Y aquí también Ya vamos rumbo A lo que va a ser El evento Aquí en Pam Si no pronuncie bien Bueno Como sea Pero yo creo Que sí me entienden Ya terminé la serie De que mató a Zara Y la verdad Si me quedó así Como que Por ahorita estoy viendo La serie de El Inocente Y se las Se las recomiendo Totalmente Plebes Se las recomiendo Totalmente Aparte sale El Mario House El Mario Casas Para que vayan a verla No se la voy a spoiler Porque si está bien Perra la neta Y mientras Nos dirigimos Aquí al evento Aquí ya llegamos Estuvo un poquito lejos Aparte nos perdimos Pero aquí Ya llegamos Y aproveché Para ver un capítulo De la serie Si duramos como una hora Para llegar Porque estábamos Totalmente perdidos Aquí ya estamos listos Ahí podemos ver La gente Y los carros Siempre hay un carrerío Cuando venimos a tocar Allá se ve el escenario De fondo Allá está el escenario Lo que vamos a tocar Esta noche Hoy Y ojalá Se ponga Estupendamente Super bien De más Exagerado Como una final Entre la América Y las Chivas Algo así Aunque las Chivas Ganarían Porque son el mejor Equipo de América El mejor Equipo de México Ahí está Jaimo Poniéndolo Con los carnillos Y la otra versión De ti Para la Y la otra versión Y la otra versión El Inigma Norteño Sube en pijama A tocar El Inigma Norteño Sube en pijama A tocar En Palm de California Es el inigma De la otra versión Es el de Bracats Reclitos de huevo blanco Y solitos colombianos Que me guarde Sinaloa Es el azul y chico fuentes No querían por ser hueca De la otra versión Y se me quede Y se me quede Con un hijo De drogas ¡Gracias! 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 ¿Todo? Las bebidas así Sí, no hay de que una mayonesa chiquita pues Además es un mayonesón Aquí des cuenta que cuando allá vas al Sams Aquí es lo que se llama Todas, hermano Aquí está pasando algo raro ¿Este está pasando? ¿Un multiverso, Hernán? Estoy viendo algo raro, wey Estoy viendo el multiverso, donde Donde el Conina es mujer y cocinero Y Conina aquí está músico y hombre Hay dos universos paralelos mira donde soy cocinero y donde soy músico se unieron los universos a la de la altura y después de ser un universo como estaba saliendo mi carnal de nalgas del nalgado y un platanito vestido de bobos el revés que traía el transbordador simón mira fíjate es el que trae esa en la cera la verdad es que irá a llave y agua haya verga de tira el fantasma we ya no sirven esos ba no pero es el que no lo detecte el radar estaría perro grabar un videito ahí la verdad es que te ponen ahí en el primero es saber que te llega a la poli a la vía Silencios cuando andabas con Vicente Como olvidarme de tu caísmo Tu respeto ante la gente Para componer este corrido Necesito un trago fuerte No sabe gastar a maldito Que no lo sugería Yo sentí el juego de la vida Ganaba y también perdía Hoy no me tocó perder de mucho Siempre hacía lo que quería En nada te sirve ser discreto Pero mi señor La rica el bueno bastida No me tocó perder de mucho No me tocó perder de mucho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!